Dos son los proyectos de ley que deberá revisar con lupa el nuevo ministro de Hacienda a su llegada a Costa Rica en unos 15 días. Uno de los proyectos de ley tiene que ver con el etiquetado de los licores y la aplicación del código QR. La iniciativa busca hacerle frente a la evasión fiscal, pero también impedir que el licor adulterado se venda como ocurrió a mediados de este año, cobrando la vida de 29 personas. Tenemos que luchar contra la parte de contrabando. Dos, dar seguridad en la materia de salud a nuestra ciudadanía, que lo que se está consumiendo es lo que está debidamente registrado y certificado y no algo que afecte a nuestra ciudadanía. Tres, que en el marco de nuestra legalidad y también de la racionabilidad sea un mecanismo rentable para combatir la informalidad o el contrabando, para garantizar la salud de la ciudadanía. Y luego que el mecanismo sea lo suficientemente, llamémosle, que sea rentable de forma tal que no nos salga más caro el implementarlo que lo que vayamos a recaudar, un criterio de razonabilidad. Otro de los proyectos que captaría más recursos al Estado tiene que ver con el cobro de un impuesto del 1,5% a las plataformas digitales para el acceso a audiovisuales. Tal es el caso de Netflix, por ejemplo, la tarifa básica es de 5.240 colones. Con el nuevo impuesto pasaría a 5.320 colones. Por su parte, las cableras, con un mercado que supera los 883 mil usuarios de televisión por paga, también sufrirían un aumento. De lo que me han mostrado en cuanto a lo que son los montos nominales de ese impuesto, estamos hablando que es, entiendo que en algunas de las plataformas son 40 colones por mes, si no me equivoco, de lo que he visto. Lo digo así con ese comillas porque no tengo esa imprecisión. Que es en todo caso lo que estaríamos pagando cuando vamos a una, o pagaríamos menos ahora, en ese caso, al ir a una sala de cine. Yo lo que considero en esto es que, si como país que somos, un país en escala pequeño, queremos respaldar una industria que genera empleo para muchas personas en el área de la comunicación y otras áreas, y también para sentirnos orgullosos de una industria cinematográfica que, como hemos demostrado recientemente en distintos festivales, tenemos todo el talento y la capacidad para estar allí, creo que es algo que vale la pena, en lo que vale la pena avanzar. Ambos proyectos serán una de las tareas ya pendientes para el ministro de Hacienda. Aunque el presidente Alvarado conoce de los proyectos, no está lo suficientemente enterado para apoyar o no ambas iniciativas.